Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Gunplan Fuerzas Especiales y empecemos por los gritos de guerra en transversiones, español, latino e inglés, justamente por el orden citado. Pararé de disparar cuando mueras, oloré como se chamusca en vuestras entranas. Te hace falta jugar más LOL. No son solo naranjas, son naranjas de sangre. Serás alimento de mantañas. ¿A quién de ustedes mandaré a la cocina a ralear sus partes? Ha 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 ha. Keep your eye on the ball. They're not just oranges, they're blood oranges. In good time, the fire will find ya. Which of you cowards wants to cook? El baile Vamos a las habilidades Empecemos por la Q La W La E Y la R La Muerte Los golpes críticos Ya que es un personaje dependiente de autotacks El récord o la recuperación Quiero dejar claro que este último apartado es una opinión puramente personal y no tiene que ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra Bueno que decir esta es una de las skins que a diferencia de las demás he visto que ha sido empeorada es decir como decirlo antes era la mejor sin duda skin que tenía gun plan pero con este reward como todas las han subido esta se ha quedado como un poco atrás Es decir no es tan buena como antes es cierto que no está nada mal y que si no hay ninguna skin si no está soldado de juguete esta es la mejor skin que tiene gun plan pero como ya he dicho se queda un poco atrás antes destacaba mucho ahora no destaca tanto simplemente y llanamente eso es una skin como he dicho merece muchísimo la pena pero bueno ahí está Espero que os haya gustado si es así no es en darle a me gusta compartir comentar y nos vemos en el siguiente vídeo